Mesejo nunca defrauda. Y si lo que estás buscando es un Jarenduro de verdad, tu cita está en la comarca del Arenteiro. Todos los pilotos saben que no se pueden perder esta cita que año tras año ganan espectáculo, participación y por supuesto público que se desplaza desde múltiples zonas para disfrutar ya del único evento de estas características en España. Casi dos centenares de pilotos se daban cita en Ocarvalliño, endureros amantes de lo extremo llegados desde todos los rincones del país. El 70% de las inscripciones eran de fuera del territorio gallego, con incluso pilotos internacionales y por supuesto mundialistas. Con muchos aficionados disfrutando del espectáculo, cinco eran las categorías en liza, pro, esper, veteranos, parejas y hobby. Todos sudaron de lo lindo para salvar los obstáculos y cruzar la línea de meta con el mejor cron. Un evento celebrado en dos días, compuesto por un indoor en Pena Cobertoira y una extrema urbana, que en esta ocasión tenía que ser suspendida por las malas condiciones climatológicas, ya que a pesar de ser un enduro difícil y muy duro, siempre prima la seguridad y se tomaba la difícil decisión de no disputar el tram urbano, que se encontraba impracticable debido a las incesantes lluvias que asolan la comarca hace unas semanas. Lleno hasta la bandera de pilotos pero también de aficionados que no querían perderse esta edición histórica de la carrera de Jarenduro más dura del año en la península ibérica. El extremo de Mesejo nunca defrauda por su dureza, espectacularidad, lista de inscritas y por la cantidad de aficionados que mueve. Tras esta entrega, la organización ya tiene en mente la próxima edición para la que se prometen muchas sorpresas. Uno de los grandes favoritos, Mario Román, era el que se llevaba el triunfo en la categoría pro. Con una ajustada ventaja se imponía a Marc Fernández y cerrando el podio, su sella. En la categoría expert, el triunfo se lo llevaba Ancho Torres, que se clasificaba por delante de José Manuel López y Marco Ferreira. Fernando Maldonado reinaba entre los veteranos. José Ferreira y José Antonio Martín eran segundo y tercero. El tándem formado por Sergio Álvarez y Tomás Martínez se hacía con el trofeo por pareja. Impresionante victoria para Álvaro Mouta, que vencía entre los pilotos hobbies. Sin duda, una de las jóvenes promesas de este deporte. Otro gran papel lo desempeñaba el piloto Adrián Alonso, que se hacía con el puesto de plata, y Rafael Estevez hacía lo propio y se llevaba al bronce. El extremo de Mesejo deja un gran sabor de boca tanto en cifras de negocio en la comarca arenteida como en el aspecto deportivo. ¡Suscríbete al canal!